Bueno, vamos, le voy a poner un vídeo de una joven que denunció el terror en una fiesta con jugadores del FC Barcelona. Señor Dalmão, usted que sabe esto, lógicamente, ya están fiestas con jugadores de fútbol, esto no pasaba, porque claro, usted nunca ha estado en una fiesta con jugadores del FC Barcelona. No, bueno, sí, es cierto, en Valencia. Usted nunca estuvo. Bueno, no estuve yo personalmente, lógicamente, pero tenía que ver con esa fiesta que se celebró en cierto hotel del casino en Valencia. Bueno, bueno, vamos a escuchar lo que dijo esta chica y a continuación vamos a hablar con nuestro querido Jorge Vázquez. Escúchenla. Era una fiesta muy mona, la verdad, con un tocador, un espejo súper bonito, barra libre con el alcohol más bueno que hay. Estaba guay, era una fiesta fancy. Había un DJ y todo muy bueno, la verdad, y bueno, ahí estábamos todas, como 50 quizá éramos, esperando a que vinieran los futbolistas. Ahí nos estaban creando el hype. Ojalá no hubieran venido porque la fiesta estaba mejor sin ellos. Los tíos eran unos arrogantes y unos estúpidos, como el 90% de los futbolistas. De repente, de camino al baño, me encuentro uno gritándole a una chica que yo no conocía y, como no, pues yo la defendí. Como vi que no servía de nada, me puse a grabarlo así muy discretamente, pero me pilló. Fue entonces cuando me fui corriendo al baño porque el tipo me estaba persiguiendo, gritando para que borrase el vídeo. El tío no paraba de aporrear las puertas, os juro que hacían así, o sea, casi las rompe. Hasta que consiguió que saliera y borrase el vídeo. Salí de ahí llorando y obviamente no volví a ir a una fiesta de futbolistas. Don Jorge Vázquez, esta chica está denunciando un delito, digamos, de acoso. Los jugadores de Barcelona, presuntamente, habrían cometido un delito de acoso al perseguirla, aporrearla, gritarla. ¿Qué pasaba en esas fiestas para que esta chica saliera de la forma que ha salido? He estado tomando nota de lo que estaba oyendo para hacer un resumen de un minuto de lo que a mí me parece este tipo de noticias, que además es justo de lo que hablábamos hace una semana, de la proliferación de este tipo de noticias, a mi juicio interesadas aprovechando la contingencia de una personalidad con recorrido importante mediático como es el caso de Dani Alves. Lo que yo he escuchado es una persona que tira la piedra y esconde la mano y seguramente se gane un millón de seguidores en su red. Pero he apuntado un par de cosas que ha dicho. Ella lo que dice es que entra a una fiesta privada de un club, no dice el nombre, todos sabemos a cuál se puede referir, pero no da el nombre. Por tanto, penalmente entramos en lo que es la entrada libre, es decir, no hay coacción, ella entra voluntariamente. Luego dice que un segurata, digo segurata porque es como ella se refiere a un vigilante de seguridad que realiza su trabajo. Le está poniendo caritas el señor Dalmá a usted. No, 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 le mando un saludo aquí, no le puedo ver. Siga usted, siga. El segurata, como le llama, pues de alguna manera dice que pide que le entregue los teléfonos móviles, es una norma que puede tener cualquier establecimiento privado, esta es mi fiesta, estas son mis normas, si quiere entra y si no, no entra. Bien, ella es la primera que dice que no incumple esa norma porque ella, si he entendido bien, no entrega el teléfono sino la funda. Por tanto, ella está incumpliendo una norma de carácter privada. Luego también me ha parecido oír que habla de tíos arrogantes y estúpidos en el 90% cuando acababa de decir que era la primera vez que acudía a una fiesta. Por tanto, no sé por qué generaliza hablando de todos los futbolistas, al menos en su experiencia, que según nos cuenta, no la tiene. Luego dice ya entrando al meollo que ve a una persona que se supone que es un futbolista que está gritando a una persona que no conoce y que ella de alguna manera se mete por medio. Que yo sepa discutir con una persona, aunque se sea mujer, pues bien, que yo sepa no es delito. Y en cualquier caso, si ella percibió la comisión de un delito, estaba obligado a denunciar en ese momento el delito o posteriormente a salir de la fiesta y no lo hizo. Y por último, lo que he entendido es que le hacen borrar el vídeo como consecuencia de que ella había incumplido una norma del establecimiento de ese hotel que era no meter teléfonos móviles. En definitiva, se va y dice que no va a volver. Yo creo que es que no la van a volver a invitar más que no vaya a volver. Por tanto, en mi opinión, es un vídeo total y absolutamente inocuo, incluso para dañar mínimamente a cualquier club de fútbol. Entiendo que es darle importancia a una tiktoker que lo que quiere es notariedad. Queda muy claro, don Jorge.